¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Diciembre 13 Día del canto coral En 1589 el Papa Sixto V decidió que los castrados cantaran en la Basílica de San Pedro Para que los cantores fueran cantoras, sopranos capaces de notas agudas y gorjeos sin pausa Les mutilaban los testículos Durante más de tres siglos los castrados ocuparon el lugar de las mujeres en los coros de las iglesias Estaban prohibidas las pecadoras voces de las hijas de Eva Que ensuciaban la pureza de los templos Así damos comienzo a este décimo programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Un programa de Giramundo Televisión Comunitaria Que intenta conocer las personas que hay detrás de referentes de organizaciones sociales, políticas, ambientales Artistas y también gente de la comunidad En este caso hemos recibido la visita de Ema Arriera Referente de la UTT Mendoza, trabajador rural Bienvenido Ema Muchas gracias Cuervo Gracias por la invitación y bueno, para el espacio Bueno, la idea es conocer esta primera parte Conocer un poco quién es Ema Como tu historia personal, de vida, familiar, de dónde sos Así que bueno, pensá de cualquier cosa yo te voy Buenísimo Bueno, tengo 30 años, voy para los 30 Soy muy joven todavía, creo que me queda un montón Soy argentino, soy nacido acá en la provincia de Mendez Mendoza y bueno, toda mi vida he trabajado en la tierra Mi familia es agricultora desde mi bisabuelo para atrás Vizcabuelo, no sé cómo se dice Toda familia agricultora, mayormente trabajamos mucho Bueno, antes en Mendoza era mucha más producción de vid, de frutales, ciruelas, membrillo, durazno, etc. Y después ahora, últimamente, se empezó a perder un poco todo eso Y empezaron las hortalizas por todos lados, ¿no es cierto? Así que ahí nos fuimos un poco desviando, a hacer un poco de chacra Y bueno, un poco de todo Estudié hasta el secundario, terminé el secundario, gracias a Dios Fui el único hasta... nosotros somos tres varones y una nena, una hermana Y hasta hace un año atrás, un año y medio, que más o menos terminó el secundario Era el único que me había podido egresar el secundario de mi familia La verdad, con mucho sacrificio y mucha ayuda también de parte de toda mi familia ¿Dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Estudié en la escuela Álamos Mendocinos de Fraglis Beltrán Una escuela orientada a la agroecología y demás Así que... una infancia así, desde los 9, 10 años trabajando en la tierra O sea, salíamos a trabajar Mi papá primero empezó como trabajador rural, al tanto, al día, trabajando por changa Después tuvo la suerte de ser encargado de una o dos fincas Después ya nos inclinamos más a la metodología de trabajo de contratista Que es esto que se trabaja por porcentaje con el patrón Y bueno, en todo ese proceso le ayudábamos lo que podíamos con mis hermanos Trabajábamos... íbamos a la escuela a mediodía y mediodía trabajábamos Después cuando arrancamos el secundario, lo que generalmente pasa en las familias del campo es que... O sea, más tarde Claro, y te dicen, che, bueno, vas a seguir... ¿Querés estudiar o querés...? O si querés plata, te debes trabajar No hay plata para que estudieses y que vayas con plata a la escuela Si querés plata, te debes trabajar Entonces ahí como que muchos hacemos la elección de estudiar y estar sin un mango O bueno, o trabajar y tener plata el fin de semana, joder con los amigos y demás Así que bueno, ahí mi decisión fue terminar el secundario Obviamente tuve mucha ayuda de toda mi familia, mis hermanos, de mis padres y demás Y bueno, después, o sea, terminé el secundario, nada que ver con mi idea de lo que pensaba en ese momento Nada que ver con cómo estoy parado ahora O sea, nosotros, generalmente en la secundaria, en el último año, lo que te dicen es Te presentan carreras, viste esto de, bueno, que vos vayas eligiendo Yo estaba seguro con que querías ser policía Imaginate Yo estaba seguro de... no voy a elegir nada, no voy a ver nada Quiero ser policía O sea, ya está, ya había decidido eso, ya tenía el ingreso, las fechas Más o menos cómo era Y siempre fui una persona de mucho preguntar, viste Sacarme todas las dudas que más podía Soy todavía así Así que bueno, empecé a preguntar con varios policías, amigos, conocidos Por ahí veía un policía en la calle y me acercaba Che, ¿qué tal? ¿qué le parece a usted? Y bueno, y la mayoría, el 80% de todos los que charlaban me decían Loco, si lo vas a hacer por la plata, no lo hagas O sea, hay un montón de formas de ganar plata, no lo hagas Si vos querés por... ¿Por vocación? Claro, si te gusta, sí Si lo vas a hacer solo porque querés tener el sueldito por ahí, no lo hagas La mayoría me dijo eso, así que di un giro total Dije, no, listo Ahí terminé el secundario, me tomé como uno o dos años Sabáticos y después arranqué en el IEF El profesor de Educación Física Un tiempito ahí también, pero bueno Las condiciones en las que estábamos Las condiciones en las que estaba mi familia La distancia El IEF estaba en Codicruz, acá en el centro, en la capital Era imposible, se me hizo muy imposible estudiar, no había recursos Hay algo que me parece importante en este contexto que estamos viviendo Como por la necesidad y los deseos de las personas alejados de la realidad Porque hoy en día en un contexto en el que en la provincia se están cerrando cursos e institutos terciarios Por la falta de matrícula que hay Mirando la matrícula como números y no como personas Sin la imposibilidad de poder ver por qué estas personas Digo, en tu caso que vos iniciaste el profesorado de Educación Física Y que no lo pudiste continuar No porque no lo quisieras hacer No porque no quisieras estudiar Sino porque la realidad te lo impedía Tal cual, tal cual Sí, 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 no Imposible, o sea, no había recursos, no había dónde sacar Aparte que vas creciendo Tus responsabilidades van creciendo Y ya está, no podés depender del papi y la mami Porque tampoco daban los números Es así Tampoco daban los números para que te paguen el estudio o la facultad Ni los horarios para laburar tampoco Eso El traslado, el ejísimo Y por ahí, bueno No sé, por ahí las becas o demás También no eran unas fáciles de acceder Otras En fin, todo terminó en listo Lo dejamos a la tierra A la chacra, a la viña A las hortalizas A lo que salió Y Ernesto, desde tu infancia O sea, que trabajabas por ahí también como Destacar esto De que no todas las personas No todas las infancias Tienen las mismas posibilidades Y el mismo acceso a determinadas cosas Por ejemplo, el entretenimiento La posibilidad de juntarte con chicos y chicas de tu edad A jugar Si lo podías hacer más allá del trabajo O la actividad del trabajo en la tierra Te impedía tener tiempo para otras cosas Como juntarte a jugar con amigos y amigas Claro No, no, no O sea, nosotros teníamos el tiempo Íbamos a la escuela en la mañana Volvíamos al mediodía Una o dos de la tarde Y tres de la tarde a entrar a laburar O sea, sí, en lo que podías Tardes que laburábamos Tardes que estábamos hinchando en la sequía Jugando con mis hermanos Pero era eso O sea, de ahí a trabajar Después, bueno Antes Yo me egresé en el 2012 Del secundario Todos los años para atrás O sea, no había muchas cosas Era andar en bici Jugar A la pelota A la pileta Éramos tres varones Así que nosotros tres Nos entreteníamos mucho Pero bueno Cuando empezamos a laburar Se nos acortaron mucho los tiempos Después nos empezamos a ser más grandes 12, 13, 14 años También nos dividimos mucho Porque mis hermanos Eligieron laburar Y no seguir estudiando Entonces por ahí Ellos tenían más plata para salir Para hacer otras cosas Y yo no Entonces Después fuimos creciendo En la juventud Y después nos dividimos un poco Pero bueno Todo lo que fue la infancia Nada, eso Haciendo lo que podíamos Igual fue hermosa No me quejo Y la escuela Vos decías que la escuela Tenía una orientación En agroecología O por lo menos Era una escuela agrícola Eso Vos ya tenías tu historia personal Vinculada al trabajo en la tierra La escuela Te dio más herramientas De las que Vos por ahí tenías Digo Esto de Por ahí tenías una mirada Diferente del trabajo en la tierra No de la producción Sino de Como el vínculo De las personas con la tierra De la sociedad con la tierra Del cuidado del ambiente Eso Ya era algo Que vos traías O te lo acercó También la escuela Y en la secundaria Ahí O sea Para mí En panorama En un panorama general Todo lo que nos enseñaron No sirve para nada Después salís afuera Y decís ¿Qué carajo hago? Después no tenés herramienta Para nada La única herramienta Tenía Es que La crianza que tuve En el laburo de la tierra En las manos Y decir Che loco Sé hacer esto Sé cosechar tomate Sé plantar Sé cosechar uva Sé podar Sé tironear Sé poder frutales Eso era Toda la riqueza Que tenía Todo el paso Por la secundaria Con herramientas Que no servían Teníamos Me acuerdo Un profesor Que no me acuerdo El nombre Pero sí Era un profe Que le daba Mucha hincapié A esto Che el cuidado De la tierra Cuidemos Y vos curas Estás con la mochilita Echando matayudio ¿No es cierto? Sí Pero que tenés Te dan Tapabocas Te dan unas botas Y tiraba mucho hincapié En eso Y nosotros Estábamos acostumbrados Así Muchas veces Hasta sin remera Y la mochila pelada Y chorreaba el veneno Por la espalda Y me acuerdo Que era un profesor Que estaba Muy metido en eso Pero después Lo demás en la escuela No era Si no era una escuela Agrícola Hacían algunos talleres Pero realmente No tenía mucho impacto Y la escuela En un momento Entiendo Como docente Muchas veces La escuela No da las herramientas Que necesitan Los estudiantes Para salir Para terminar la escuela Para afrontar Un montón de cuestiones Como el trabajo El estudio Pero por ahí También En algunos aspectos Como decía De este profe La escuela Está abierta A las experiencias Que traían Las personas Que ya tenían Historias Vinculadas A la tierra Digo Esto de que vos Sabías podar Sabías cosechar Sabías cultivar En algún momento ¿Fue tomado en cuenta Por la escuela O era un aprendizaje Que era ignorado Por la escuela? Y generalmente Era algo común Viste Como es una escuela Claro, rural Exacto Era como que Todos los que van A esa escuela Los que íbamos Fuimos Y creo que ahora Están yendo Todos O sea Hacen eso Toda la vida Laburando Desde chiquitito En la chaca O sea No hay ninguno Que vaya a la escuela Que no sepa Y si hay alguno Que va No dura mucho No le gusta O sea No le gusta Porque es así Después O sea La escuela en sí Sí era una escuela Muy abierta A las experiencias A propuestas de ideas Me acuerdo Que hicimos Varias huertitas Donde probamos Insumos orgánicos Sabonos Teníamos plena libertad O sea Confiaba mucho En lo que sabíamos Nosotros Como alumnos Y las experiencias Que traíamos Así que En ese sentido Sí, la escuela Era muy No nos ponían No nos ponían algo Un tope Decir No, che De acá No dejaban salir O sea Tienen que salgan Muy buenas Muy buenas Bueno Mirá Vamos a ir un corte Y te voy a hacer la pregunta Para que lo vayas pensando Ya conocimos un poco De la historia Y ahora en el segundo bloque Que puedas contar Cómo llegaste a ser parte De la UTT Qué significa la UTT Qué significa la UTT En el trabajo cotidiano Del sector rural En la lucha Por la soberanía alimentaria En la lucha Por un mundo diferente ¿Sí? Vamos a ir un corte Entonces enseguida Seguimos con más Somos lo que hacemos En Ramón Avino Somos un grupo Asociativo Autogestivo Que trabajamos Con lógicas cooperativas Y solidarias Nuestra bodega Se encuentra En la finca La Virginia Un pequeño establecimiento Ubicado al norte De la provincia de Mendoza En la localidad Del Alto del Olvido Del departamento De la Valle Elaboramos alrededor De 10.000 litros al año Y comercializamos Nuestros vinos Dentro de la economía social A través de redes De comercio justo Apostamos a esta forma De comercializar En donde el vino Va desde nuestras manos Hasta la mesa De quienes lo consumirán Bien, seguimos en este Noveno programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos En el noveno programa Estamos con Emma Riera Trabajador rural Referente de la UTT Mendoza Y bueno La idea era que nos cuentes Un poco Bueno Vos contabas Que tú dejaste El profesor de educación física Te pusiste a trabajar Y en qué momento Vos empezaste a acercarte A la organización Cuál fue el motivo Que te llevó Y bueno Cuál es tu rol Y cuál es la tarea De la UTT Acá en Mendoza Bueno Terminé Se agotaron Todas las posibilidades De seguir estudiando Así que volvimos Volvimos al territorio Volvimos a O sea Nunca nos fuimos Seguí en el territorio Trabajando Nada más que ahora Tiempo completo O sea Estaba Por lo menos Diez horas al día Laburando Y bueno Después con los sueños De hacer algo Muy lejos No me quedaba Otra O la gran mayoría Piensa Que en ese momento O sea Al agotar todas las posibilidades De seguir los pasos Que sigue tu papá Tu papá Tu familia Esto de trabajar Para un patrón Para trabajar Para alguien A porcentaje O sea Ya estaba Como que no tenés Muchas posibilidades Y no te queda Otra Es una vida hermosa Vivir en el campo Trabajar Con plena libertad Con aire Es hermoso Pero bueno Depender de alguien Depender de un patrón Depender de una firma De una empresa Siempre te limita A estar en el mismo lugar Y es algo Y es algo que yo veía En mi familia En mi alrededor En todos En todos Los conocidos Todo El no progreso Sabías De años Siempre en el mismo lugar Nunca pudiendo acceder Al sueño de la casa propia Al sueño de un lote propio Por ahí Una que otra vez Cuando alguno tenía Más suerte que otro Se veía esto De capaz que alguno Cambiaba el vehículo Cambiaba la camioneta El auto Y al año siguiente Le iba mal Y lo tenía que volver a vender Porque le fue mal Y capaz que Invertió En algo Y Entonces Esa constante De siempre al mismo lugar Y pasaban los años Y siempre ese pensamiento Che, loco ¿Cómo hacemos para salir? ¿Cómo hacemos para Para avanzar? Y en eso Bueno, de pronto Aparece la La UTT La organización La UTT Es un gremio nacional Estamos en En 18 provincias Actualmente Somos cerca De 20 mil familias Y se originó En Buenos Aires Nació de Buenos Aires Se originó Con 5 compañeros Eran 2 compañeros Militantes Y 3 compañeros Productores Chacareros Y arrancó de ahí Arrancó Empezó a crecer Empezaron a hacer asambleas Cuando se consolidó Un poco en Buenos Aires Empezó a Empezaron los compañeros A salir a las provincias Como quien dice A predicar la palabra De UTT Y bueno En una de esas Llegan a Mendoza Yo tenía un primo Que venía De La Plata A Buenos Aires Vivía acá Después se fue Después volvió Entró allá A la UTT Y volvió acá Y un poco nos hablaba Y después bueno Vino el referente Nahuel El referente De la De la Nacional Y bueno Nos contó La forma De organizarnos Y ahí empezamos Ahí empezamos Mucho La realidad Que muchos O sea La necesidad Nos llevó a eso Nos llevó A juntarnos A ver cómo Hacíamos Y después O sea Che bueno Voy Que me dan Yo voy Que me dan A ver Con qué me ayudan Lo primero Y creo que Gran parte De nuestros compañeros En primera instancia Fueron así Y ahí nosotros Como herramientas Teníamos Al principio Dos Que era Bueno Un subsidio Que ofrece El Estado Y un bolsón De mercadería Que ayudábamos A la familia Y bueno Como eso Che vengan Compañeros A la asamblea Acá vamos A organizarnos Vamos a ver Las necesidades Y bueno Tenemos para ofrecer Estas dos cosas Que son limitadas El bolsón De mercadería A veces llegaba Un mes por medio A veces Tres o cuatro meses Que no llegaba El subsidio O el plan social A veces Nos daban Tres planes sociales Para repartir Entre Cien compañeros A veces llegaban Veinte A veces treinta Y así fuimos De a poquitito A poquitito A mí particularmente O sea Después del Primero De la necesidad El interés Por necesidad De che Necesito ayuda Me sedujo Mucho La La idea De agroecología Que proponía La UTT Nosotros tenemos En la organización Un sector Una parte Una herramienta Que la llamamos La secretaría De producción Dentro de eso Tenemos el consultorio Técnico popular Cotepo Que se dedicaba A todo esto A insumos Fertilizantes Orgánicos Al cuidado De la tierra A entender El suelo De la tierra No como Una superficie O una mercancía Claro Sino entender Que había vida Nosotros más allá De que toda la vida Laboramos en tierra Toda la vida Trabajamos en la tierra Plantamos Producimos Cosechamos Siempre entendiendo Viendo Todo lo que producíamos Como una mercancía Y no valorando Realmente El suelo Como Como algo vivo Como un organismo viviente Entonces Cuando entré A la organización Lo primero que vi Fue eso O sea Acá hay algo distinto O sea Empecé a profundizar Más por esa área En el principio No era referente Ni delegado Nada Simplemente me interesó eso Bueno Armamos un grupo De compañeros Empezamos a experimentar Con algún que otro Binsumo Con algún abono Compartíamos talleres Con compañeros De las provincias Vino No me acuerdo David No sé cómo Un colombiano Que Participamos en algunos talleres Con Jairo Restrepo También Donde bueno Era todo impactante Y todo nuevo Imaginate O sea Nosotros La mayoría Yo me animo a decir De todos los compañeros Que están en la organización En Mendoza El 90% No son compañeros Que han estado Son compañeros Que nunca han estado En ninguna organización O sea No tienen militancia Son compañeros chacareros Que hoy están En una organización Y entendiendo Todo lo que eso conlleva Entonces Era un mundo nuevo Para descubrir Cosas nuevas Donde Lo más importante Y la base Éramos nosotros mismos Los conocimientos Que nosotros tenemos Que nuestros abuelos Nuestros ancestros tienen Era lo más importante Y no alguien Que te venía A ofrecer un producto Ni nada Yo te preguntaba Hace un rato Lo de la escuela Porque me parece Que si hay algo Que las instituciones En general Tienen como Como una falencia Es el no reconocimiento De las experiencias Ancestrales Históricas Y esto me parece Que es importante En la UTT En otras organizaciones Campesinas Y también me parece Que esto que decías Que la gente Digo porque está Muy en debate El tema de los planeros Y de qué se hace Con los planes La gente En primera instancia Se va a acercar Por la necesidad Que él tiene para darle Pero pronto entienden Que lo importante No es lo que hay Para recibir Sino lo que hay Para dar Y tiene que ver Con el trabajo colectivo Tal cual Tal cual Si, si, si Particularmente Yo creo que Este último tiempo Las organizaciones sociales Se pusieron muy de moda O sea Vos vas por la calle Tenías un amigo Y le preguntabas Si estabas Si o si En alguna organización Cobrando un plan social O una ayuda O recibiendo el bolsón De mercadería Pero estaba en alguna Se puso muy de moda Con la UTT Yo pienso que Que es algo distinto O sea Si bien somos Una organización Entendemos Cada recurso del Estado Como una herramienta Entendemos que El plan social Es una herramienta Nosotros Yo he ido a asamblea De compañeros Nosotros nos organizamos Por asambleas de base Una base Puede ser Dos, tres Cinco productores Quince, veinte Hasta trescientos productores La base más grande Que hemos tenido Se juntan una vez por semana Una vez por mes En una asamblea Donde se discute Se ve la necesidad Y bueno Se logra avanzar En lo que se pueda Y me he cruzado En asambleas de base Con compañeros Que por ahí Te dan un abrazo Y te saludan Che, gracias A la UTT Al plan social Me pude comprar Mi lote O me pude comprar El terreno O me pude Pude comprar Pude pagar mi tierra Con ese crédito Con ese fondo del Estado Pude pagar mi tierra Entonces El compañero Entendió realmente Que es una herramienta Y lo usó para crecer Y así compañeros Que loco Tengo Tengo mi zapa Mi pala Y mirá Cobré el mes pasado Y me compré una pala O una zapa O me compré un par de botas Porque estaba regando Con las patas Con las patas mojadas En la sequia Entonces ahora tengo Un par de botas Y así Como otro tanto Que seguramente Que lo usan Para otra cosa No sé Pero bueno Creo que eso Es la realidad En esto De lo Que está muy de moda De los planeros Nosotros como organización Entendemos que Son herramientas Todo lo que Nos puede ofrecer el Estado Y que es necesario El rol del Estado Lo entendemos como herramienta Una pregunta más Antes de ir al corte Que tiene que ver con Me parece Reinteresante Lo que plantean Desde la organización Esto último De los recursos del Estado Como herramienta Para la transformación Hay cosas que el Estado Puede transformar Como Estado Con políticas públicas Y otras que El Estado No puede llegar Al territorio Al territorio Es el territorio Y en esto último Me parece que también Estaría bueno Poder explicar Brevemente Porque sé que es largo Y no tenemos mucho tiempo Pero ¿Qué es la soberanía alimentaria? Para quien está viendo El programa Y que pueda entender Qué es esto De la soberanía alimentaria Nosotros Primeramente Para lograr La soberanía alimentaria Creemos que es necesario Dejar de depender Lo que decía hace rato De patrones De empresas De multinacionales De firmas O sea Para entender La soberanía Y para lograrla Es eso Es lograr autonomía Y autonomía En todo Desde Desde que uno Accede a la tierra Que es el primer paso A la semilla Que que O sea Hoy en día estamos Está todo Tan acomodado A un paquete Tecnológico Al mercado Y un paquete Tecnológico Que te ofrece el mercado De Acá está la semilla Pero mira Para qué te produzca Tenés que echarle Todas estas cositas Esto en el primer mes Segundo, tercer, quinto mes Si no, no te da Entonces entender Desde la semilla propia Una semilla criolla Una semilla Agroecológica Hasta todo el proceso Inclusive hasta el proceso De comercialización Y redistribución Nosotros entendemos Que en la cadena Entre el productor Y el consumidor Obviamente hay eslabones Que son necesarios Para que llegue El alimento a la mesa ¿No es cierto? Pero entendemos Que esa cadena Últimamente Se ha hecho larguísima Y que en el medio Hay un montón de intermediarios Entonces Para construir la soberanía Y lo que entendemos Como soberanía Es poder entender El alimento Como un derecho Es el alimento Como un derecho Desde que se produce La semilla Desde que tenemos Acceso a la tierra Hasta que llega Al consumidor Hasta que llega A la mesa Del mendocino La mendocina Del argentino En todo ese proceso Tiene que estar La soberanía alimentaria Si no Es imposible Poder lograrlo Bueno Vamos a ir a un corte Y la última pregunta Tiene que ver Para que la vayas pensando También O sea Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Busque desde una mirada Individual Personal O colectiva también Que es lo que crees vos Que habría que cambiar Para poder lograr Digo los objetivos Por ejemplo La soberanía alimentaria O pensándolo Un poco más Más grande En un mundo Donde no haya Tanta desigualdad Y tanto hambre Pero bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida seguimos con más Somos lo que hacemos Nuestro quehacer Está encaminado Hacia prácticas Sustentables Y agroecológicas Respetando el ambiente A las personas Involucradas En la elaboración Del vino Y también En quienes lo consumen Si querés saber más Búscanos A través de las redes sociales Y podés conseguir Nuestros productos En las redes de Comercio Justo Bien Y estamos entonces En el último bloque De este programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Una producción de Gigamundo Televisión Comunitaria Acá desde la Casita Colectiva En San José de Guaymallén En este programa Tenemos la visita De Marriera Referente De la UTE Mendoza Trabajador rural Bueno Y la idea En este último bloque Es que puedas contar un poco O charlar un poco Sobre esto De Qué es lo que Quisieras cambiar De lo que somos Para lograr Vivir en un mundo Más justo E igualitario Porque es muy amplia la pregunta Pero bueno Algo que se te Bueno nosotros Desde El primer cambio Que queremos hacer Desde la organización Y que Fomentamos Desde los grupos De base De cómo nos organizamos Es Entender Y hacer entender Al compañero Del Del poder que tiene De la voz que tiene Y que si nos juntamos Tenemos una voz más fuerte El empoderamiento Del territorio Creo que ese Es el primer paso Entender La sociedad En estos últimos tiempos En estos últimos Años Nos va Metido en la cabeza En el alma En el pensamiento De que Hay que ser individuales De que cada uno Sálvese quien pueda Cada uno Si a vos te fue bien Buenísimo Pero yo te miro al lado Y te miro mal Y que si te va Si después te va mal Mejor Porque a mí me va a ir bien Entonces Esa Eso de competencia Creo que En estos últimos años Ha estado Muchísimo Se nota en el territorio Se nota con compañeros Vecino y vecina O sea Viviendo a la par Viviendo en la finca Del frente En la finca al lado Se nota mucho La competición Inclusive se nota mucho Cuando Por ahí hay compañeros Que son jornaleros Trabajan al tanto O trabajan al día Esto de La competencia De Si vos cobraste Cinco lucas al día Yo quiero cobrar seis Porque trabajo mejor Pero esto por lo otro Y siempre Soy siempre Rejuñando Y peleando Entre nosotros Por ver Quien cobra más Quien saca más En las ocho horas Diez horas De laburo Eso creo que La sociedad Nos tiene muy metido En eso Y nosotros Como organización Le damos Mucho hincapié Y creo que Algo Que tenemos que cambiar Es ese pensamiento En todo En todos los seres humanos Que se pueda De De la competencia Siempre Al de al lado Y Y También referenciamos Que la competencia Es El tipo que está De traje y corbata El tipo que está Mandando Atrás de un escritorio De traje y corbata O el tipo que Muchas veces Ni siquiera Está viviendo En el país Es un tipo Que tiene una finca Acá Que tiene empleados Está viviendo En Europa Y de allá Manda las órdenes Para que se cumplan acá O sea Ese es el El verdadero enemigo Las multinacionales Las firmas grandes Esos son los Con los que tenemos Y no entre nosotros O sea ¿Por qué peleamos Entre chacarero Chacarera Viñatero Viñatera Por quien cobra más Quien menos Como organización Lo primero Que entendemos Es eso Entonces entendemos Que tenemos Que empoderarnos Y bueno Entender que el enemigo No es el compañero Al lado Ni siquiera El que está En la ciudad Porque por ahí También pasa esto Digo Cuando hay un Reclamo Sea de campesinos Trabajadores rurales Docentes No sé Judiciales El que sea El que está Imposibilitado De circular Libremente Cree que el otro Es un enemigo Cuando en definitiva Digo Pensando en Si es un corte docente El que está ahí Es el que le está enseñando A tu hijo A tu hija Tal cual El que está ahí Cortando El que te produce Te elabora los productos Para que vos puedas comer Tal cual Nosotros ahí Le buscamos Una vuelta de rosca A esto de Che Necesitamos O sea Miramos para adentro En las bases Nos empoderamos Nos llenamos de fuerza Compartimos Vemos la necesidad Es muy impresionante Ver a compañeros Que en el principio De una asamblea Se pelean Cuando llega a mercadería Por los bolsones Y que después De pasar un tiempo Te digan Che mirá Pero la azúcar No la necesito Toma Acá Esta familia La necesita más O sea Eso es Un logro grandísimo Pensar en el prójimo En el de al lado Pensar que Al compañero Le pasó algo O le cayó piedra ¿Viste? O sea Ahora La madre naturaleza Está loca Está cobrando Todo lo que le hicimos Y bueno No hay nada que hacer Así que entonces Ahí compañeros Movilizándose Para dar una mano ¿Viste? Entre todos Ese poder Y después Como Una vez que Logramos eso Como trasladamos Para que todo eso se vea Nosotros como organización Le dimos una vuelta roja Que fue a través de los Verdurazos O feriazos Dijimos Che no podemos ir A cortar calles No somos de esos No podemos ir A interrumpir A gente que está Yendo a laburo Por las puteadas Tampoco no queremos Ser puteados Queremos Entonces dijimos Bueno vamos a hacer Una movilización Pacífica Y Qué mejor manera Que llevando el alimento Al pueblo Porque después O sea Lo que decías vos recién El que está en la ciudad No es el enemigo Es alguien más Que la está sufriendo Y que también necesita Y nos encontramos Un montón Un montón de gente Que a veces En los feriazos O sea Nosotros Modalidad de feria Cada compañero Con sus cajoncitos Lo que produce Tomate Lechuga Choclo Y el mismo compañero Vendiendo Y en ese cruce Había gente de la ciudad Que no sabía De dónde venía una lechuga Y había gente Que pensaba Que el chacarero Dice No vos callate Porque mirá Acá estoy comprando El tomate A mil pesos El kilo Así que estás bien Viste Y después cuando charlaban Y el chacarero Le contaba Mirá Pero mirá La semilla Cuando tengo que pagar El paquete Después de ahí El patrón Hace el trato Lo vende Después viene El intermediario Después termina La feria La feria De verdulero Y después termina A mil pesos El kilo de tomate Pero el productor Gana 30 pesos El kilo En la chacra Eso nos permitió Nos abrió la puerta A hacernos conocidos A que también La gente del pueblo De la ciudad Te abrace Porque Esperaban que lleguen Los feriazos Esperaban Y nos siguen esperando Hasta el día de hoy Cada vez que hacemos Una acción Dicen Che vengan Toda la semana Vengan Por favor Vengan Necesitamos Los necesitamos Necesitamos Un alimento Muy lindo Muy fresco Lo que traen Sigan así En las últimas acciones Le empezamos a meter Algo de folclore Con algunas danzas Típicas De compañeros del norte Algo de folclore Argentino Y la verdad Que después Empezó a ser Más que movilización Como un encuentro Entre la gente De la ciudad Nosotros Y también Al compañero Le servía Porque ganaba Un manguito Es así Ahí Me parece Digo Aprovechar este momento Para que También puedan Podas contar vos Digo Como referente De la organización Que me Digo No es la idea Del programa Pero me parece Interesante Que se sepa Que además De estos feriazos Ustedes Están en diferentes Lugares Del territorio Acercando Las producciones Que también Sigan teniendo El local Que tenían Que puedas contar Un poco Eso Para que la gente Que venga el programa Sepa que también Puede acceder A los productos De ustedes Más allá De esos feriazos Claro Tal cual Nosotros ahí Construimos O sea Cuando nos juntamos En las bases Cuando nos juntamos En las reuniones Todo parte de la base Como ves Es el corazón De la organización Si no tenemos base No tenemos nada Entonces ahí dijimos Che A ver Tenemos El compañero Tiene Que comprar semillas ¿Cómo hacemos? Insumo Tiene Que vender Tiene tomate Para vender ¿Cómo hacemos? Hay un problema judicial Un compañero Que no le quieren pagar Y todo siempre recaía En el delegado El compañero Está al frente Y ahí empezamos A construir herramientas Dijimos Che no Pará Si hay que vender tomate Hay zapallo Y lechuga Para vender Vamos Con un grupo De compañeros Que se dediquen A eso Y que busquen La mejor solución Y que busquen Líneas Para poder comercializar Lo que El compañero Muchas veces Le convenía Pasar rastra Porque el precio Estaba tan bajo Buscar líneas Para comercializar eso Entonces Empezamos a usar La comercialización Como una herramienta Para crecer Así como Otro tipo de herramientas Con la Secretaría De Género Para abordar Los temas De violencia En el territorio En el campo La Secretaría Jurídica Para problemas Judiciales Hay muchos Muchos compañeros Que también Están indocumentados Entonces así Varias herramientas Y la comercialización Nos permitió Más allá de hacernos Conocidos De salir un poco Del territorio Hacia afuera También esto De tener mucho Contacto De ofrecer Nuestros alimentos Más frescos Más baratos A precio popular Nos permite Fortalecernos Para afuera Y para adentro También Actualmente Abrimos un almacén Nosotros En el pueblito De Frelis Del Tram Es un pueblito Que está mucho En la zona Muy productiva Entonces el almacén Una verdulería Hay mucha verdulería Alrededor Hay mucha competencia No nos anduvo Muy bien Pero lo Lo seguimos usando Como depósito Y empezamos a laburar Con modalidad De mercadito O sea Empezamos a salir A las plazas A varios lugares Como mercadito Y actualmente Estamos haciendo Bolsones Entregamos Bolsones a pedidos Abrimos una Convocatoria A nodos Donde también Aparte De nosotros Ofrecer alimento Más barato A precio popular Más fresco También se le genera Un laburo Por ahí a la gente Que está en la ciudad Y que quiere ser Un nodista Empieza a ofrecer A su círculo A su vecino Vecina Nuestros productos Y bueno También es un laburo Porque le queda Un margen de ganancia Para el que es nodista Así que bueno Eso es Llevamos un mes Un mes y chirolas Viene muy bien Ahora estamos En plena temporada Así que Hasta Abril más o menos Vamos a empezar A tener cada vez Más variedades Más cosas Después en el invierno Vamos a tener que Acommodar un poco Pero bueno También Ofrecemos herramientas Ofrecemos herramientas Para el entorno Y después Con relación A lo que decías Hace rato De qué manera De qué manera Para mí creo Que podemos aportar A un cambio Es desde el amor Desde el amor Al prójimo Desde el amor Al compañero Al lado Desde el amor Al compañero De la organización Y al que no es De la organización Y a la tierra A la tierra Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas No hay otra manera Haga lo que hagas Si lo haces con amor Tiene otro resultado Bueno Te agradecemos Ema También digo Quien está viendo El programa Sepa que Los días viernes Acá en la casita colectiva El almacén andante Tiene los bolsones De la UTT Que hay que encargarlos Pero que bueno Que sepan que acá también Se pueden retirar Y bueno Antes de despedirnos Queríamos entregarte Este regalito De nuestros oficiantes De la cooperativa Ramona Una cooperativa Vitivinícola Ahí de Alto del olvido En Navalle Ellos Colaboran Dentro también De la economía social Con el programa Con esto Como Con un vino Para las Y los invitados Así que bueno Te agradecemos Espero que lo disfrutes Para el brindis Si Estamos en víspera De las fiestas Así que va a venir De 10 para el brindis Bueno Agradecemos nuevamente A Ema A toda la organización De la UTT Por estar acá presente Digo Estás vos Pero es la organización Tal cual Con mandato del territorio Es así Si no pasa por el territorio Me parece perfecto Y que se entienda Que son otros tiempos Porque por ahí Cuando uno Tiene que discutir Y charlar con las bases Eso lleva otros tiempos Tal cual Bueno Despedirnos Y por ahí Estaba pensando En esto que leímos De esta fecha De los De cómo Castraban a las personas Para que canten Como mujeres Porque no querían mujeres En las iglesias Como Digo No era el mercado Porque en este caso La iglesia no Pero como el mercado Termina castrando Un montón de cosas Para beneficio de él Digo Transformando las semillas Transformando los animales Para que Tenga mayor producción Y se pueda vender Más y más rápido Así que bueno Nuevamente saludar A Noe Y a Jen Y al resto Del equipo De Giramundo TV Esto es Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos De acá De la casita colectiva Seguimos Seguimos exigiendo La apertura De los archivos De la dictadura Para saber Qué pasó Con los 30.000 Desaparecidos Y desaparecidas Y seguimos diciendo Que sí Que fueron 30.000 Aunque haya gente Que lo niegue Aunque haya gente Que lo debate Y lo discuta Fueron 30.000 Los desaparecidos Y los desaparecidas En la última dictadura militar Nos vamos Hasta el próximo programa De Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera ser Sin pretender Quien pudiera Tras de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera ser La transparencia Quien pudiera amar Quien pudiera amar Quien pudiera amar